leyendo algunas notas a través de los medios de comunicación, de estar de alguna manera culpando a la administración anterior, a la administración del doctor Astia Saran, de algunas situaciones que no han podido resolver en esta administración. Es muy importante, y es gracias por la oportunidad que nos dan para poder aclarar y precisar algunas de esas declaraciones, porque más allá del vaivén político, de que entre una nueva administración de otro partido y vamos a tratar de ver todos los errores que cometieron la anterior administración. El problema más es técnico, yo soy un técnico, no tengo nada que ver en la política, pero sí es importante que podamos darle a los ciudadanos precisión en la información que se está generando. Desde mi óptica y desde mi experiencia como ingeniero civil, no hay ningún obstáculo técnico, para que puedan esperarse tanto tiempo, a lo mejor el obstáculo que pudiera tener la administración actual es económico, pero desde el punto de vista técnico, cuatro o cinco días soleados, podemos trabajar perfectamente bien el procedimiento de bachío. Efectivamente, es más, qué bueno que me menciona, porque ahorita viene a mi memoria, cuando estábamos en la firma con el secretario de desarrollo urbano que me sucedió en el cargo, eran, no sé, las nueve de la noche, me estaba llegando el reporte ese día, 30 de noviembre, de los metros cuadrados que habíamos bacheado ese día, ese 30 de noviembre, y le informé, Mire, secretario, estamos ahorita en este momento, le informo que el día de hoy, 30 de noviembre, bachamos alrededor de 4 mil 500 metros cuadrados. Entonces, era un programa, como le comento, permanente que estuvimos haciendo en la administración. No sé si el día primero, el dos o tres, se continuó con ese programa. Bueno, nosotros, en el tema de los recursos, no estábamos tan cercanos a la información, sin embargo, quiero comentarle que a través de transparencia, se hizo una solicitud por algunos de los ciudadanos para conocer las condiciones en las que se encontraban en los meses de diciembre y de enero las arcas municipales, es decir, cuánto recurso había llegado a las arcas municipales y la información que a mí me dieron era que habían, ha habido depósitos tanto de participaciones estatales como de participaciones federales en los meses de diciembre y de enero por casi 900 millones de pesos. Entonces, yo verbalmente atendí al secretario, a mi sucesor, estuvimos platicando por un espacio de una hora antes de iniciar la firma de la entrega de recepción, quiero también manifestar que una vez que me enteré de su nombramiento, me tomé la libertad de hablarle por teléfono, independientemente de felicitarlo, invitarlo, ¿no? Invitarlo a que se acercara. Yo me enteré, no sé, unas dos semanas antes que dieron los nombramientos el alcalde para informarle. El tema de la Secretaría de Desarrollo Urbano es un tema de mucha operación, es un tema que abarca entre el 60 y el 65 por ciento de las actividades de la ciudad, desde servicios públicos, las obras, los permisos, el catastro, protección al ambiente, en fin, y el 65, el 60, 65 por ciento de las actividades de la ciudad pasan por ahí en alguna de sus direcciones, ¿no? Entonces, era para mí muy importante informarle con tiempo de anticipación cómo estaban las condiciones en las que se encontraba la Secretaría y cada una de las direcciones para que él fuera armando su programa de trabajo. Quiero comentarle que cuando nosotros recibimos la invitación del doctor Astia Sarán para formar parte de su equipo, nosotros nos despegamos de nuestras actividades profesionales y privadas desde el día 15 de julio de 2013 para atender durante cuatro meses y medio toda la problemática que presentaba la ciudad para involucrarnos en lo que estaba sucediendo en la ciudad. Como le comento, había 85 camiones, lo que sí estoy, sí tengo información es que del día 1 al día 13, 14 de diciembre no había nombrado director de servicios públicos director de servicios públicos municipales. Y cuando no hay alguien que dirija, pues obviamente las acciones disminuyen en un proceso administrativo donde hay una cadena de mando, pues si no hay una línea que seguir para poder darle seguimiento a las acciones, pues la gente está esperando instrucciones, está esperando indicaciones. Entonces yo ante eso, bueno, pues quiero suponer que no había quien dirigiera, quien le diera seguimiento a los temas y por eso se retrasó. Esa es mi impresión, ¿no? Como, con las experiencias que he tenido. Sí, porque es muy sensible. Nosotros teníamos alrededor de 20, 22 camiones, 25 camiones en proceso tanto de reparaciones menores como de mantenimiento. El mantenimiento era irrestricto, cambio de aceite, cambio de filtros, revisar el radiador, revisarle todos los equipos de corto uso que son muy sensibles, las bombas del diésel, todo eso era un mantenimiento que se le tenía que dar constantemente para que estuvieran siempre dispuestos, ¿no? Entonces, eso, si lo dejas de hacer 10 o 15 días, pues ya tienes una fila de camiones de 40, 50 camiones, ¿no? Que no están atendidos. Pues es que es lo que lo comento, ¿verdad? Si el titular que iba a ser mi sucesor nunca me buscó, pues yo no podía darle la información. De hecho, el día veintitantos, 21, 21, 22 de noviembre, hubo una reunión en las oficinas del Palacio Municipal, en la sala del presidente, donde vinieron miembros del comité técnico de la ruta troncal, que forman parte de la firma, del Fondo Nacional de Infraestructura, que son miembros de Banco Mundial, miembros de Banobras, de SCT, de la Secretaría de Hacienda y del Ayuntamiento de Tijuana. Y se les invitó, tanto al alcalde electo en ese momento, como a su equipo de trabajo, y no se presentó. De hecho, mandaron, les llamamos para decirles que lo estábamos esperando y no sé quién fue uno de sus colaboradores en ese momento de la transición comentó que no iban a poder asistir porque estaban atendiendo otros asuntos. Entonces, pues bueno, es un tema delicado. Pues nada más agradecerles la oportunidad de esta entrevista, de haberme invitado a que precisara los temas que están por ahí en duda en la administración actual y que sigo sus órdenes para cualquier aclaración que haya que hacer, cualquier comentario que haya que hacer. Estoy disponible a las 24 horas del día y insisto, insisto, agradecerle a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que me hayan apoyado para haber atendido los servicios básicos que esta ciudad requiere.